Es una propuesta que surgió de un grupo de jóvenes de acá de Paraná, que la idea es un poco es utilizar y concientizar sobre el uso de barbijo y poder tener accesibilidad gratuita para la gente que no tiene recursos. La idea de Barbijo Solidario es donar un alimento, un aperecedero, para poder llevar a los merenderos o a las joyas populares, y luego también a cambio de un barbijo, y luego poder acercar barbijo a aquellas personas con bajos recursos y que no pueden acceder a comprarlos. Sabemos que con esto de la epidemia, el COVID-19 ha también generado una especulación en los precios, entonces la idea es que acompañar a esos sectores que más lo necesitan y poder acercarles barbijos gratis a las personas que no pueden comprarlos. Y además llevar alimento no aperecedero a aquellos lugares que están llevando a cabo olla solidaria o los merenderos o la copa de leche. Surgió por parte de un grupo de jóvenes. ¿Cómo se organizan en torno al trabajo, la máquina de coser, por ejemplo, los insumos, la tela? Bueno, hay una red trabajando. Nosotros somos un grupo de jóvenes que lo impulsó a la propuesta, pero en realidad está trabajando toda la comunidad. Nos ayuda y nos asiste el Hogar Palma con la cooperadora del hogar. Quienes no hacen la mayor parte de los barbijos son un grupo de personas adultas mayores que, bueno, en esta cuarentena se han dispuesto a poder cosernos. Nosotros les llevamos la tela y ellas nos cosen. Bueno, esto también se ha extendido a toda la provincia. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Bueno, mira, acá en la provincia de Entre Ríos se están haciendo en tres lugares. En Paraná, Victoria, a través de un grupo de jóvenes también, que después les dejo el teléfono así se pueden contactar. Y en Villaguay, a través de la Facultad de Kinesiología, que a diferencia de nuestros, solo entregan gratuitamente barbijo a toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.